Ayer tu esposo me llamó y le dije, papi, ¿qué te cuenta? Él dijo que si salimos pone dinero en mi cuenta Yo le dije, un segundo, ¿acaso no eres casado? Y él dijo, no estoy casado, ella solo es mi sirvienta Eso es lo que tú eres, así que coge tu puesto Yo destruyo tu familia, así con tu esposo me acuesto Yo luzco mejor que tú, tengo más culo y más queca Tu esposo no te respeta y a ti la nalga te apesta Toma tu reposo, que en esto yo no retocio Tengo a tu esposo deseando tomar agua de mi pozo Mi cuerpo es hermoso y si a mí me da la gana Toda la mañana hago que la maneje en mi cama Escucha, gana, te lo pondré sencillo Tengo a Príncipe deseando que me mude en su castillo Te doy un bombillo, pa' que tengas una idea Tú tienes la nalga plana y ni siquiera te meneas Joaquín fea, te lo digo, no vas a poder conmigo Me sobran los admiradores y me sobran los amigos Tú tienes que buscar novio en una tienda de lente Porque solamente un ciego se atreve a salir contigo ¡Feliz la ropa! ¡Cuáles son chicas! ¡Aví, amén! ¡Aví, amén! ¡Aví! No!